¿Qué traemos el día de hoy? Uf, traemos unas declaraciones de Lupillo Rivera, perdón, de Juan Rivera, de la familia Rivera. Resulta que Juan Rivera da una exclusiva aquí, donde platica de todo con esta singular personalidad que lo caracteriza. Me gustaría que lo fuéramos viendo en distintos momentos para que veamos el lenguaje corporal. Está en silencio, está en silencio y quiero que veas cómo se nota, absolutamente enojado. A ver, nota que parece que está haciendo un reclamo al final del día. Lo que él hace cuando tiene el micrófono enfrente es estar reclamando, es un lenguaje corporal de confrontación. Quiero que veas hasta cómo enseña el pecho desde el punto de vista del pasado evolutivo de los seres humanos que tiene que ver con lo animalesco, lo que estamos tratando de domar todo el tiempo. Está enseñando el pecho de forma instintiva como diciendo yo soy más fuerte. Es un comportamiento absolutamente instintivo. Es el comportamiento normal ante una amenaza normal de la ira. El problema de la ira es que genera más ira. Ahora, pregúntenselo a de la micha. Otra cosa que es importantísimo mencionar es ver cómo está totalmente con los brazos tensos, tensos, tensos. El mentón está horizontal, lo cual es una señal que no se siente superior a la situación, sino que se siente en igualdad de condiciones. Pero se alcanza a ver, y díganme si no, está la gorra y se alcanza a ver una pequeña ruguita en el entrecejo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Demostrando más ira y se va poniendo rojo durante la entrevista. La temperatura corporal aumenta también cuando estamos enojados, cuando estamos molestos. No nada más cuando hace calor, sino cuando hay un tipo de excitación. Ok, oye, y yo creo que Juan tiene ya un tiempo que hay temas que le incomodan. Esa es la palabra, esa es la palabra. Tenemos a un Juan Rivera que nunca ha tenido empacho en decir nada y que ahora luce incómodo. Sí, de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando con Juan Rivera que está luciendo incómodo? Que su familia está desmoronando aún más. Y eso tiene toda la razón de ponerlo en estas circunstancias. Hay otra cosa que es muy importante. El caso contra don Pedro Rivera fue desestimado en diciembre. Pero ya lo estimaron otra vez. Pero no es atípico. No lo sé. O sea, tuvo que haber pruebas super... No conozco la ley americana, no sé cómo se... No conozco el expediente, lo que es una... Y además, yo soy abogada mexicana, mi legislación es distinta. Nuestra legislación es distinta. Pero si ya fue desestimado, tuvo que haber habido algún tipo de elementos para que se pudiera reabrir, por decirlo de la manera más coloquial. De acuerdo. Yo creo, o sea, porque la primera instancia, lo que entiendo es que en la primera instancia dijeron no hay nada que juzgar este asunto, aquí no hay elementos. Eso fue en la primera instancia. Pero en la segunda instancia, ya que ellos presentaron, supongo yo, apelaron pruebas, fue cuando dijeron si hay elementos y se abre el juicio. Ahora, ¿llevan prisa? Sí, pues en noviembre. O sea, creo que el 16 de noviembre, no sé cuándo. Está dentro de ocho meses. Es decir, no estamos hablando de algo que es expedito. Entiendo que debe haber un proceso. En México, si una persona no tiene dos, va a cumplir dos años y no ha sido sentenciado, es una falta gravísima. Lo vimos con el caso de Héctor Parra, que justamente cuando va a cumplir dos años, lo hacen, te terminan esta primera instancia. Ahora estamos viendo la apelación, pero repito, es otra legislación. Algo tuvo que haber pasado para que reabrieran el caso y algo muy grave, porque además hasta fueron a testificar. Cuando tú vas a salir a Chiquis Rivera de la corte con sus hermanos, pues luce triunfal. Sí, 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 luce con este peinado recogido, perfectamente clara donde va. Se nota que pensó cómo se iba a vestir para ir, conmovida en algunos momentos, pero es una realidad que con esto podemos darnos una idea de a quién le fue mejor en la audiencia. Sale contenta, sale triunfal. Claro, sí, sale sonriendo. Sale sonriendo, sale contenta. Debe haber cierto grado de estrés, lo cual es totalmente normal. Estás ante un acorde, estás hablando de algo muy serio, no estás haciendo un show. Estás verdaderamente, incluso bajo el riesgo de perjurio, que es castigadísimo en Estados Unidos. Totalmente. Y en México también, ¿eh? Sí. Declaración falsa ante presencia judicial es un... Se llama, este... ¿cómo se llama? Se llama fraude procesal. Fraude procesal, que además es materia penal. Fraude procesal, digo, porque eso lo traigo al tiro. Ya te contaré por qué. No, ya sé por qué. Porque mintieron a la... Mintieron... Y eso es terrible. ¿Por qué han mentido? ¿Por qué han mentido? Antepresencia judicial. Antepresencia de un juez. Ante un juez, mintieron y dijeron cosas que no son ciertas. Y lo mismo pasa, lo que estamos viendo aquí es que tú cuando las ves salir de la corte, cuando ves a Chiquis Rivera salir de la corte, parece un pavo real de lo alegre que está, a pesar del estrés natural de estar en la corte. Se nota que la que triunfó en la corte, desde el punto de vista del lenguaje corporal, es Chiquis Rivera. Sale contenta, da palabras muy serenas, el mentoncito levantado, conmovida, toda vestida de negro por el luto que seguramente platicaron en la audiencia ante la corte. Y la vemos perfectamente clara en lo que está haciendo y con una gran seguridad al perseguir el objetivo. Que el objetivo es esta explotación ilegal de la que acusa tanto a Don Pedro Rivera como a Cintas Acuario. Exactamente, que es la compañía de discos de Don Pedro Rivera, del abuelo, donde empezó Lupillo Rivera, donde empezó Chiquis Rivera, su carrera. Y después ambos, tanto Lupillo como Jenny, tomaron caminos diferentes. A pesar de que era el papá el que tenía la disquera, decidieron irse por otro lado. Pero de cualquier manera, sobre esos primeros discos, la disquera debe tener derechos. Supóngome yo que sí. O sea, yo creo que sobre eso va a versar el litigio. Supóngome yo que sí, digo, no me consta, no estuve yo ahí, no lo sé, pero es lo que entiendo, que ellos tienen derechos sobre algunos temas, pero lo que también entiendo es que no pueden sacar temas inéditos de Jenny. No pueden. No pueden. No saben, pero la albacea es Rosy Rivera. Era. Era Rosy Rivera. Pero si fue anterior, es decir, cuando trae la albacea podría ser legal. Porque ahora la albacea es Yenica, una de las hermanas de Chiquis, es la que quedó. ¿Yenica o Yenica? Jackie, ¿no? Jackie, 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 gracias. Jackie es la que está al frente de esto. ¿Y qué edad tiene Jackie? No lo sé. Es muy jovencita también, ¿no? Sí, son jovencitos, son jovencitos. Y en el libro que tú tienes aquí de Chiquis Rivera, perdón, sí habla que la desheredaron. Sí. La mamá la deshereda. Tiene treinta y tres años. Treinta y tres años. Es un bebé esa muchacha. Porque considera la mamá que ella se acostaba con Esteban Loaiza. Que era el marido de Jenny, pero ya estaban tronando. Bueno, como sea, no puedes acostar con el marido de tu mamá. Jamás, jamás. Hay códigos y hay lealtades. Aunque Silvia Pasquel se casó con el gran novio de su mamá. Silvia Pasquel se casó. Silvia Pasquel se casó con un señor que se llama Fernando Frade, que había sido novio de Silvia Pinal. Se casó y tuvieron una hija. Le pusieron de nombre Viridiana a la niña. Y la niña desafortunadamente se cayó y se ahogó en una alberca de la casa de Silvia Pasquel. Esa es la realidad de ese asunto. Y por eso creo que la relación entre Silvia Pinal y Silvia Pasquel no ha sido del todo positiva siempre, creo yo. Es que no lo puedo creer. O sea, Silvia Pasquel se casó con el que era novio de su mamá. Sí, seis años fueron novios, vivieron juntos y demás. Terminó con Silvia Pinal y se casó con Silvia Pasquel. Y la señora Silvia Pinal, en el minuto que cambió mi destino, me dice que ella no fue a la boda y que tampoco conoció a la niña Viridiana, no fue a nada. Pues obviamente no, pues imagínate cómo... Es una traición. ¿Cómo sopesar eso, no? Que tu propia hija, tu heredera, que te haya hecho eso. O sea, de tu primogénita. Sí, tu primogénita, claro. Así las cosas. O sea, yo no voy a meter juicios de valor, no voy a hablar mal de la Pazquel, de la señora Pazquel, no nada, pero la realidad fue esa. Y es asombroso desde el punto de vista que paradójicamente Frida Sofía acusa a su mamá de haber estado involucrado con Cristian Estrada. Correcto. De algo similar. Sí, sí. Pon tú que no, pero ¿para qué haces cosas buenas que parezcan malas? ¿Para qué te lo llevas a un... En el yate. En el yate. ¿Para qué lo invitas a mariachis? ¿Para qué van de viaje juntos? O sea, es el exnovio de tu hija. O sea, ya parece que a una exnovia de Gustavo la voy a estar invitando yo a salir, ¿verdad? Jamás. ¿O me voy a estar yendo de viaje con él? Pues no. Es más, ni siquiera con el exnovio de tu hermana. No, bueno, o sea, es más, todavía si te lo encuentras en el centro comercial te haces como güey para no saludarlo. Sí, claro. Sí, inmediatamente agarras el teléfono así para que... Estoy de acuerdo. No te lo llevas al yate ni de viaje, ni le pones mariachis, ni... Vamos a pensar que lo saludas en el centro comercial porque te tocó aquí pero llevártelo a un yate. Ni le mandas el chofer, ¿verdad? Que lo recoja al aeropuerto. ¿Eso hacía Alejandra Guzmán? ¿Mandarle al chofer? Sí. Sí. Ay, Dios mío. Pero dicen que no. Pues bien, yo no sé. Dicen que no. Sí, 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 sí. Entonces, así las cosas.